La primera siéntate, yo creo que vaya a ser la última. La primera siéntate, yo creo que vaya a ser la última. ¡Ay, mí me la felicidad! ¡Aquí vamos, una puerta a la ventana! ¡Cionó! ¡Cionó! ¡Un saludo de toda la cámara, un saludo de toda la cámara! ¡Mamá! ¡Te me devuelves! ¡Ale! 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 ¡Ah! ¡Déjame dolarte, que tu movimiento es demasiado impresionante! ¡Mírame besarte, déjame dolarte, que tu movimiento es demasiado impresionante! ¡Qué un respeto de ti, mi remore! ¡Ále! ¡Ah! ¡Eso! ¡Déjame dolarte, déjame dolarte, que tu movimiento es demasiado impresionante! ¡Gracias! 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 Más preguntaré lo que pasaremos ricos Ay, mi rey, todos nos bailan hasta amanecer Hoy me voy a ir peluña, manté en fin Y la chaya, con el ritmo Hoy amanecer tomando con esta mujer Hoy me voy a ir peluña, manté en fin Y la chaya, con el ritmo Hoy me voy a ir peluña, manté en fin Y la chaya, con el ritmo Y la chaya, con el ritmo Y la chaya, con el ritmo Hoy me voy a ir peluña, manté en fin Hoy me voy 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 peluña, manté en fin ¡Vamos! Manos al frente, a los lados, en la orejita, en la orejita del compañero que tienes atrás. En la orejita, atrás, así. Eso, manos arriba. Abajo, al frente. Vamos a la Pompi. Estaba en la Pompi, duro. Pompi de un amigo. Mentira, 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 hasta eso. Hasta eso, bueno. Eso, ahora sí, ¿cómo la estamos pasando? ¡Sí! No escuché nada. ¿Cómo la estamos pasando? ¡Sí! Aunque sí, ¿cómo se lo siguen? Aunque sí, ¿cómo hidratarse? En ese momento van a hidratarse. Porque tiene misilita, así que en el momento de sí que está... En contados segundos, estaremos llamándolo. Cuando esa pata me dio, el conlobo. Se libertó en Cartagena y en la vacuna fundó. Al enje para escapar de su suerte, para llamar a su gente, para cantar con su hija menos luto. Al enje para escapar de su suerte, para llamar a su gente, para llamar a su gente. Andrea, un saludo a la cámara. Mi mamá arreglándome el amor.